¿Cómo les va? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Muñoz. Intenta un pase al vacío. Saque desde la banda. Atención, esta es muy buena. Uy, 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 si pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima porque si no... La pelota nunca le quedó tan clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado esa jugada, no pudo ser. La tira larga cerca del área. La abre el sector izquierdo. Buen pase. Atención, puede convertir. ¡Qué bien lo vio! ¡Meteó el misilazo! La pelota se fue desviada. No, pero solo, solo frente al arco. Taudo, hasta yo hago ese gol. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juega bien hacia adelante. No, hasta ahí, tipo, no más. Pierden la pelota. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Meteó el misilazo! 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 Demasiado igualado todo por ahora. Por el momento... Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Terrible balón! Señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles, es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad y su seguro va a cambiar. Después de 45 minutos de fútbol, comenta el señor Aldo Romulo Chapacase. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. La historia nos dice que estamos cero a cero. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. ¡Tengo el culo atragantado! El técnico se estaba agarrando la cabeza. Creyó que de esta no zafaban. ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota! ¡Cuánto oficio en un momento tan complicado! ¡Salvó a su equipo! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esa tajada! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡La juega corta para asegurarla! ¡Qué buena pelota le pusieron! Lindo centro desde lejos. ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Ay, tiro libre, señores! ¡No lo dejó avanzar! ¡Pasó muy bien! ¡Eso me pareció falta! ¡Sí, señor! ¡Infracción! ¡Le da directo nomás! ¡Gol! ¡Qué golazo, por favor! ¡Marcó un golazo impresionante! ¡Ah, bueno, qué fantástico! ¡Ya lo conocemos a este hombre! ¡No lo para nadie! ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante! ¡Vean cómo elige el lugar y le pega además como los dioses! ¡Es el único que puede hacer este tipo de cosas! ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! ¡Es un premio a la perseverancia, pero a no confiarse! ¡Resta mucho todavía por jugar! ¡Se le iba el cabeceado! ¡Le perdonaron la vida! ¡No se puede creer, muchachos! Muy buena la respuesta del equipo a pesar de ir perdiendo por un gol Tienen que seguir por el mismo camino ¡Se viene una variante! ¡Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego! No consiguen llegar al área y pierden el balón Estos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival La resuelve reventando esa pelota El técnico decide realizar otro cambio en equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad ¡Magnífico lo que hizo! Valencia, vuelve a ganarla Está solo Señoras y señores Estamos entrando en el tiempo adicionado La juega bien hacia delante Salen de contragolpe Terminó el partido Alguien Ahora Gracias.